La heredera al trono de España comenzará una larga ruta. En el buque Elcano, el próximo 11 de enero en Cádiz, visitará varios países y retornará a su nativo país en julio de 2025. Después de varios meses de verano europeo agitados y con una agenda oficial llena de eventos, la princesa Leonor volvió a su formación militar en la Escuela Naval de Marín. La hija del rey Felipe VI y Leticia Ortiz comenzará un viaje por los mares en el mes de enero de 2025. Leonor iniciará, dentro de 74 días, su viaje en el buque distintivo de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano. El próximo 11 de enero, en Cádiz, la heredera al trono de España va a comenzar el 97 Crucero de Instrucción como ya hizo su padre, Felipe VI, en el año 1987. Este es un viaje que se presentó el martes pasado en un acto, el cual se realizó en el Museo Naval de Madrid llevado a cabo por la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien estuvo acompañada por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio P. Leonor, junto a los 76 más de la cuadrilla, deberá poner su atención y trabajar duro en este buque. Este viaje es una experiencia en la que el mar les enseñará a ser humildes y a forjar su carácter, explicó el almirante. Además, en el acto donde se presentó, la ministra dijo que la heredera al trono de España tendrá conciencia en lo importante que son los valores de sacrificio, de compañerismo, de preparación, de formación. Margarita Robles agregó, este va a ser un año muy especial porque la princesa de Asturias se va a incorporar como guardia marina. Aunque la princesa Leonor no tendrá privilegios, en el transcurso del viaje, y tendrá que demostrar su esfuerzo como todos los demás, la realidad es que su presencia es un honor para la Armada. Por otro lado, Antonio Piñeiro dijo, su presencia a bordo supone un motivo de gran honra y orgullo, y también sostuvo que para todos ellos es una muestra de cariño y el afecto que la familia real tuvo siempre hacia la mar y hacia nuestra institución.